y y con de comer hombre arriba está espantado espantado se paralizó se le atoró, se le atoró toma agua no, no lo va a comer mira, puedo comer abajo con agua como ves, el montón se ha dicho el yatra ya no hay huevo en el atleta mastícale si, pues parece el ronco si, lo más voy a sacar la alita de culo si, pues ya no lo van a matar déjalo para que se maten el pelo espera, que hasta el trabajo hay luego porque que se le llena aquí no lo puede bajar de esto pues se queda parada a ver aquí ni me dejan comer no se puede comer porque se va a sacar si no se puede ya está en el huevo no hace eso ya está en el huevo no hace eso no, ese ya tiene rato no hace el huevo no hace el huevo no me queda ni un día cómale, cómale, cómale no, no lo haces no lo haces nada hay ahí y Gracias.